En Yochegua, Huanta, el Consejo Regional de Ayacucho aprobó por unanimidad crear el proyecto especial del BRAE. Veamos en qué consiste. Con el propósito de impulsar los proyectos productivos y viales, el Pleno del Consejo Regional de Ayacucho, en sesión descentralizada en el centro poblado de Canaire, distrito de Yochegua, en el BRAE, aprobó por unanimidad la creación del proyecto especial Valle Río Apurímac. La iniciativa presentada por Ulcero Oscorima, presidente regional de Ayacucho, fue respaldada por los consejeros. Su desarrollo permitirá, a través de una unidad ejecutora, destinar los presupuestos necesarios para mejorar la calidad de vida de los pobladores del BRAE. En conversación con periodistas de Inforegión, Oscorima Núñez explicó que el proyecto especial del BRAE será inclusivo, participativo y conservador entre los gobiernos locales, la sociedad civil y la población en general. En otro momento, Oscorima detalló que para este año se destinará una partida presupuestal de aproximadamente 10 millones de nuevos soles. El fondo provendrá del gobierno central y regional, con el apoyo de la cooperación internacional. El responsable de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Federico Tom, expresó que para lograr una mejor administración de los recursos, será necesaria la participación activa de la Asociación de Municipalidades del BRAE y de sus asociados. Tenemos esperanza, confianza de que va a funcionar porque hay liderazgo, pero también va a funcionar en la medida que articule a todos los actores, fundamentalmente a los alcaldes del BRAE, a las autoridades, a la población y a las asociaciones de conductores. El Pleno del Consejo aprovechó la ocasión para entregar 40 computadoras para diversas instituciones educativas primarias y secundarias de Canaire. Asimismo, asistieron a la sesión descentralizada el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Jouel Ballena, el jefe de la Región Militar del BRAE, Víctor Montes Barrios, así como el jefe del Plan BRAE, Fernán Valer Carpio, el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y sus 12 consejeros regionales. La comitiva local estuvo representada por los alcaldes de Santa Rosa, Melitón Pariona, de Sibia, Wilfredo Juárez, de Yochegua, Omar Sinchitullo, y de Aina, San Francisco, Edwin Huemán.